Bendito sea tu nombre Señor Te necesito de ese agua, del cielo, de ese manantial Dame de beber Dame de tu presencia Jesús Quiero entrar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Dame de beber Necesito estar contigo De tu manantial Dame de beber Necesito no más Cada día necesito en tu presencia, mi Dios Cada día necesito de esa unción Y necesito de ese fuego, del cielo, Padre Dame de beber Dame de beber Quiero estar en tu presencia Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar 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 Necesito adorar